Sí, feliz, 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 muy feliz. Qué bien, Tilcara, ¿eh? Sí, bueno, hay que hacerse ver, ¿no? Siempre salen chicas de acá, nunca del norte, y está bueno. Qué bueno esto, ¿no? Que por ahí la idiosincrasia y nuestra gente también se vea representada en tu persona a través de Tilcara. Sí, sí, totalmente. Yo estoy muy feliz de representar a Tilcara, mi pueblo donde nací. Amo Tilcara, así que estoy muy feliz. Contame cómo lo viviste, cómo fue la noche, los preparativos, todo lo que fue detrás de escena. Nada, fuimos un poquito estresantes, pero supongo como todas las chicas lo vivieron, pero la verdad que ya cuando estaba acá arriba fue como diciendo, bueno, ya está, vamos a pasarla bien y disfruté lo más que pude. Cuando dijeron tu nombre, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? Nada, no sé, no lo podía creer, la verdad que fue increíble. ¿A quién le dedicás esto que es muy importante? Nada, un saludito para todos Tilcara, chicos, para todos mis compañeros que me deben estar viendo por la tele, a mis amigas, a mi hija, a mi pareja. No es mi hija, no es mi hija de verdad. Acá es una banda linda, contame, ¿cómo se llaman? Acá está Nadia Mercoli, que bueno, digo que es mi hija porque la quiero muchísimo. ¿Quién más? Nayara, bueno, ella es la que me maquilló, chicos. Y Luciana, bueno, fotógrafa personal. Bueno, por último te pido un mensaje para la juventud de Tilcara en particular, pero también para todos los estudiantes de la provincia, ya que son nuestra segunda princesa. Nada, chicos, que disfruten, que somos jóvenes y hay que disfrutar lo más que podamos, que es el momento más lindo que tenemos de nuestra vida. Y hay que ponerle siempre la mejor onda y ser lo más felices que podamos. Mandar un beso a toda la gente. Un beso.